Tú ya estás marcada, eres propiedad privada Llevas en tu ser mi amor como puñalada Aquel que se atreva o pretenda conquistarla Tendrá que tomarse una copa muy amarga Sé que hay gavilanes acechándome la casa Buscándome ausencia para poder asaltarla Pero ellos no saben que la tengo asegurada Contra todo riesgo y contra ratas fumigadas Oiga mi amigo disculpe si le cayó Lo que usted busca aquí no se le perdió Mejor alejese y evítese un gran dolor Defiendo lo mío como si fuera un peor Que precio tan alto tiene un amor verdadero Hoy son tan escasos que es difícil obtenerlos El amor que quiero tiene indeleble mi sello Su cuerpo y sus labios están marcados con mis besos Yo confío en ella pero no confío en aquellos Que mientras me abrazan por detrás cruzan los dedos No es una amenaza pero a cualquiera le advierto Respete a mi reina si quiere evitarse un pleito Soy bondadoso y si puedo hacer un favor Por un amigo hasta dejo de comer yo Pero hay detalles y así lo manda mi Dios Son para uno solo sin derecho a intromisión Música Música Música